Bienvenidos al sorteo número 4277 de Dorado Mañana. Para hoy, martes 26 de julio, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial del INS-A, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Apueste, juegue y gane nuestra aplicación o sucursal web Paga Todo, siempre de forma segura y sin necesidad de salir de su casa. También puede comprar el SOAT de su carro o moto a través de nuestras plataformas. Muy atentos, número ganador. 7, 9, 0, 6, 7, 9, 0, 6. Nuevamente. Nuevamente, número 7, 9, 0, 6, verificamos, 7, 9, 0, 6. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerden, juegue siempre su chance legal. Paga Todo, Paga Todo, Para Todo.